Música Hoy en nuestro programa Que la Comunidad se Entere, la invitación es a las diferentes actividades en conmemoración del mes de la niñez y la recreación por parte de los hogares agrupados de nuestro municipio. Música Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Música Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Música Muy buenos días, bienvenidos a nuestros hogares agrupados, aquí funcionamos cinco hogares de bienestar, entre ellos están los pitufos, quien les habla, Yolanda Bautista. El principito, Elvia Rosa Sarmiento. Mi pequeño mundo, Sandra Rojas. La pequeña Lulú, Gladys Ardila. Mis primeras travesuras, Ninfa Smith Guevara. Música Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por todas las semanas, luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera, caracol, caracol, a la una sale el sol, sale el pinote. Hoy queremos hacerle llegar a ustedes, comunidad de Villanueva, un mensaje en pro de nuestra primera infancia, de los niños y niñas de nuestro municipio. Como todos sabemos, estamos celebrando el mes de la niñez y la recreación. Sabemos que lo más valioso para los niños es el juego, ya que este le brinda al niño la oportunidad de explorar, de crear, de compartir. Pero nuestra invitación hoy, muy especial para todos ustedes, es que este juego lo hagamos en familia, en compañía de papá, en compañía de mamá, de los hermanos, de los abuelos. Además de eso, queremos también que les enseñemos a nuestros niños y niñas nuestros juegos tradicionales, aquellos juegos que nos hicieron felices y nos hicieron sonreír en nuestra infancia. Qué hermoso era cuando jugábamos al trompo, a la tángara, cuando jugábamos a los ponchados o al yerbis, a las canicas o a las maras, a los encostalados, o por qué no decir a las ollitas, o aquel juego que hacíamos saltando la puerta. Yo creo que todos lo recordamos y con mucho cariño lo recordamos. O recordamos también cuando nuestros padres no tenían dinero para comprarnos los juguetes, pero qué hacían ellos, eran muy recursivos, nos los elaboraban. Nos los hacían con aquellas cajas de bocadillo, fabricaban carros, o con tablas y aquellas ruedas de balines, nos hacían las zorras. ¿Por qué no decir que ellos fabricaban sus juguetes? Porque no era que la situación no se prestara, era que ellos querían vivir en familia. Y esa unión familiar fue lo que nos hizo a nosotros seres humanos mucho más grandes, mucho más valiosos. Y por qué no hacerlo con nuestros niños también, que recuerden los momentos bonitos que vivimos en nuestra infancia. Dime un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir. Hemos también nosotros organizado los hogares agrupados, hemos organizado algunos encuentros para rescatar y revivir aquellas noches en que salíamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos a jugar. Por eso los invito a que realicemos la actividad que nombramos los hogares de bienestar como Familiarízate. ¿Qué es esa actividad? Es donde hemos motivado a los papás y a las mamás y a sus familias para que elaboremos un juguete, un juguete en compañía de sus hijos. Este juguete será expuesto el día 20 de abril, que es el miércoles, a las 7 de la noche, frente al templo, en el atrio, estaremos allá. Allí compartiremos la actividad de cada una de las familias y mostrará el juguete que ha elaborado para su hijo. Sabemos que con esto rescataremos muchos valores y los vamos a resaltar aún más con varios juegos, algunos juegos tradicionales donde vamos a integrar a las familias y a toda la comunidad. Nos podremos dar cuenta, como objetivo de esos juegos y de esa actividad, lo importante y lo valioso que es compartir en familia. Esto no termina así. Estas son algunas de las actividades que vamos a realizar y que hemos realizado con los papás. Es tanto así que el miércoles 27 de abril también tendremos otra invitación para reunirnos en el Teatro Parroquial a las 7 de la noche. Allí realizaremos una actividad cultural donde los protagonistas son los padres de familia, los niños, las niñas y las madres comunitarias. Esto lo queremos hacer para resaltar el mes de los niños y de la recreación. Nosotros también hemos trabajado internamente con los niños aquí en los hogares. Hemos hecho actividades donde les hemos resaltado a los niños los derechos, pero también el deber que tienen para cumplir ese derecho. Entonces, culminaremos esta actividad con el evento que realizará la Administración Municipal el 28 de abril, Día Internacional de la Niñez. Será el inicio con un desfile, iniciando frente a la Alcaldía y culminaremos en el Coliseo. Allí nos encontraremos. Recalcamos y les informamos a los padres de familia que cada niño de los hogares de bienestar debe estar acompañado con un adulto responsable. Nosotros estaremos acompañando, pero no estaremos cuidando a los niños directamente. Cada niño, por favor, que esté al cuidado de un adulto responsable. Gracias, muy amable, bienvenidos y aquí los esperamos en nuestros hogares agrupados. Gracias al canal comunitario por estar aquí acompañándonos y que no se nos olvide que los niños los derechos los tienen para que se los respetemos los adultos y se los hagamos valorar. Gracias para todos. Muy amable. ¡Listo! ¡Bravo!